El capítulo número 8, versos 20 al 22 y el capítulo 9, verso 1. Amén. Gloria al Señor. Vamos a Génesis capítulo 8, verso 20. Leemos hasta el 22 o terminamos el capítulo 8 y comenzamos el 9 con el verso 1. ¿Cuántos están listos para oír la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen hambre? ¿Cuántos van a alimentar su alma? Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy vamos a ser alimentados. Amén. Dice la palabra del Señor ahí en Génesis capítulo 8, verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como lo ha hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Capítulo 9, verso 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicados y llenad la tierra. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por este momento solemne en el cual podemos ser edificados, alimentados, nutridos con el poder de tu palabra y ser ministrados con el poder de tu espíritu. Oh Señor, pongo delante de ti cada oyente, cada uno de los que están aquí al alcance de mi voz, mi vida, inclusive Señor, para que quede bajo la cobertura de lo que tú tienes. Pongo mi vida en tus manos, en tus preciosas manos, úsame, úngeme Señor y te ruego Señor que tu palabra lleve mucha bendición a cada vida. Sí Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu distractor, todo aquello que quieras Señor oponer, que tu palabra venga y dé efectivamente en cada vida, lo reprendo, lo ato, lo ligo y lo saco fuera de este lugar y declaro bendición con tu palabra a partir de esta hora en el nombre de Jesús. Amén. 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 Siéntese, por favor, gloria al Señor. La Biblia tiene una historia muy interesante, donde nos muestra un ejemplo de lo que es la manera como Dios trata con el hombre. En Segunda de Reyes, capítulo 5, dice la historia que hay un hombre llamado Naamán, que era un gran comandante, era un general del ejército de Siria. Y dice la historia que este hombre era muy valeroso, le había dado muchas victorias a su país pero era leproso, tenía lepra La lepra hoy la representamos como el pecado, el pecado es tipo de la lepra o la lepra es tipo del pecado más bien Y este hombre era valeroso, era reconocido, tenía mucho prestigio pero tenía un problema, era leproso Y así hay personas que son muy buenas, que tienen alguna posición, tienen dinero pero son pecadores Este hombre entonces estaba con esa situación, no estaba bien, su piel estaba descompuesta o se estaba descomponiendo Pero dice que allí en la casa de este hombre había una joven la cual era sirvienta del ama de aquella casa Y aquella mujer, esta muchacha le dijo a su ama, ama si mi señor fuera a Israel allá hay profeta Y allá hay hombre el cual podría sanar su lepra porque en mi país hay Dios que puede sanar la lepra Así que Naaman escuchó la oferta, escuchó la declaración de la joven y le pidió cartas al rey de Siria Para que le enviara cartas al rey de Israel y así ir allí bajo una comitiva para que él pudiera recibir el beneficio de la salud Cuando Naaman llegó allí a Israel, el rey de Israel lo recibió y el rey de Israel se enojó y dijo ¿Soy acaso yo Dios que sanen enfermos? Pero por ahí escuchó Eliseo que él se había enojado y le dijo, le mandó a decir con un siervo Dígale a Naaman que venga a mi casa, Naaman se fue para la casa de Eliseo Cuando estaba allí Naaman llegó a la casa de Eliseo, Eliseo no salió a recibirlo sino que le mandó a decir Con un siervo vaya dígale a ese que está afuera que vaya y se bañe siete veces en el Jordán Y quedará limpio de su lepra, a Naaman se enojó a pesar de ser un hombre valeroso A pesar de ser un hombre muy importante, se enojó porque él pensó que Eliseo iba a salir Le iba a poner la mano y lo iba a sanar inmediatamente y lo que le dice es que se vaya y se bañe en un río siete veces Él se enojó y dijo no es más, oiga no hay ríos más limpios en mi país, son mejores que estos aquí Cochinos en Damasco, no hay mejores allá, el Habana y el Farfar no son mejores Entonces se enojó, se le salió el carácter Entonces dice la historia que él, uno de los siervos de Naaman le dijo pero mi señor Si le obedeces al profeta no será que serás limpio de tu lepra Así que se fue para el Jordán hermanos y comenzó a sumergirse Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y cuando salió del agua la séptima vez Su piel estaba como la piel de un niño, amén su lepra había desaparecido Dios había hecho un milagro sobrenatural Hermanos que tenemos un Dios todopoderoso Aleluya alguien lo alaba esta mañana, no hay nada imposible para él La lepra no era incurable, nadie la podía, nadie la puede sanar hasta ahora Aleluya solamente nuestro Dios Oh este hombre muy agradecido se va para donde el profeta Ya un poco más sumiso, ya un poco más consciente de lo que había pasado Viene y le ofrece presentes al profeta y el profeta le dice no, no voy a aceptar absolutamente nada Entonces hermanos que hace Nahamán Nahamán entonces le dice te ruego oh señor profeta Que de esta tierra se me den dos cargas O una carga de un par de mulas de tierra Porque cuando yo llegue a Siria donde voy a ir, a mi país Yo me quiero llevar de esta tierra e ir allí y hacer un altar Para adorar al Dios que me ha sanado Para adorar al Dios que ahora he conocido Para sanar, para adorar al Dios que hoy conozco Dijo Nahamán, Aleluya Esto es bien interesante mis amados hermanos Porque aquí está entonces lo que Dios hace con nosotros Todos nosotros éramos leprosos, éramos pecadores Estábamos sucios del pecado Sea quien sea, venga de donde venga Todos éramos pecadores Estábamos como este Sirio llamado Nahamán Y teníamos nuestro propio carácter Pero un día escuchamos que el pecado nos alcanza Que el pecado nos destruye Que el pecado nos, hermano, nos cautiva Pero sabe una cosa, hay alguien que sana Hay alguien que liberta Hay alguien que tiene el antídoto contra el pecado Y se llama Jesucristo Levante su mano derecha y diga Yo lo alabo esta mañana Aleluya Cuando el vino entonces entendió hermanos Porque esto es una signosis de lo que es el Nuevo Testamento Que paso, lo mando a bautizarse Toda persona que viene aquí Llegamos con nuestro pecado Llegamos con nuestras cautividades Llegamos hermano apegados a las cosas del mundo Oh hermano infringiendo la ley de Dios Pero cuando viene Jesús Lo que viene es a limpiarnos Lo que viene es a sanarnos Lo que viene es a darnos vida Y vida en abundancia Así de que dice la historia Hermano que todo aquel que viene a Jesús Se tiene que bautizar Hoy cuando nos bautizamos Es sumergirnos en las aguas Y cuando salimos, salimos Dice la Escritura Que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Ya no más lepra Ahora somos limpios En el nombre de Jesucristo Pero inmediatamente después de eso Toda persona debe entender Que hay que buscar una manera De adorar a Dios Adorar no es una simple acción Es un estilo de vida Es un estilo de vida Y eso hizo Naamán Naamán conoció al Dios del cielo Y él dijo Yo necesito tener un lugar Donde adorar este Dios Que me ha sanado Así de que preparó Sus dos mulas Llevó tierra, piedras Me imagino de Israel Y fue e hizo su altar Allá en Siria Bendito sea el nombre del Señor Es que hay en la naturaleza humana Un sentir, un deseo Que lo impulsa a la adoración Hay una ansiedad por la búsqueda De un ser supremo Por eso usted verá indios Adorando los árboles El sol, la luna Porque hay algo adentro de nosotros Que nos invita a adorar a alguien Ese sentir proviene de Dios Quien nos creó Con una conexión hacia Él El hombre fue creado Un ser viviente Dios tomó polvo de la tierra Y hizo una figura de Él Pero no éramos nada Hasta cuando Él sopló Aliento de vida sobre Él Y fuimos Y nosotros tomamos existencia Bajo el soplo de aliento Que Él nos dio Por esta razón El hombre no puede vivir Plenamente la vida Si no está ligado a Dios En adoración Voy a repetir lo que acabo de decir El hombre no puede vivir Plenamente esta vida Si no está ligado a Dios En adoración Los creyentes buscan a Dios Para adorarlo Y Dios busca adoradores Que lo adoren en espíritu Y en verdad ¿Hay alguien aquí Que busca a Dios Para adorarlo? ¿Hay algo que Dios Ha hecho por usted? Amén Pues yo tengo algo Yo quiero adorar este Dios Que me sacó del mundo Que me quitó Me libertó del pecado Yo lo quiero seguir adorando Amén Dije hace un momento antes Para ser adoradores Necesitamos un altar No hay altar sin adoración Adoración Dije Es un estilo de vida Adoración es el resultado De tener una relación Personal De amor con Dios Repito Adoración es un estilo de vida Adoración es el resultado De tener una relación Personal De amor Con Jesucristo Estamos comenzando Este año nuevo Y quiero mostrarles Cómo tener éxito En la vida cristiana Este año Cuánto les interesa Este tema Cómo alcanzar Todas las cosas buenas Que Dios tiene Para nosotros Porque Dios es bueno Diga Dios es bueno Y si Él es bueno Él tiene cosas buenas Para nosotros Levante las manos Y abraza esa bendición Esa promesa Dios tiene cosas buenas Para mí Este año 2013 Amén Para eso Mi amado hermano En esta mañana Te quiero reafirmar Te quiero Reavisar Amén Que Dios Para esto Nosotros tenemos Que levantar Altar Al Dios vivo Al Dios único Y verdadero A nuestro Señor Señor Jesucristo Todo creyente Tiene una relación Con el Señor Jesús Pero debe tener También tres lugares De adoración Todo creyente Todo aquel Que venga a Jesús Debe tener Tres lugares De adoración Número uno Está el altar Del templo Este lugar Que está aquí Dios le ha asignado A usted Un templo Un lugar Donde usted Debe venir Y congregarse La Biblia dice No dejando de congregarse Como algunos Tienen por costumbre ¿Por qué? Porque en el lugar Donde usted se congrega En el templo Dios tiene un altar Y en ese altar Dios quiere hacer Cosas grandes Con su vida Dios quiere hacer Cosas grandes Con su familia Dios quiere hacer Cosas grandes Con su ministerio Dios quiere hacer Algo grande Con alguien aquí Esta mañana Amén Usted debe tener Un altar El altar Donde usted venga Donde usted venga A Dios Donde usted le ofrezca A Dios Lo que tiene que darle Ya voy a hablar De eso Número dos Usted debe tener Un altar en su casa Un lugar Donde usted ora No un altar Como lo hacen Los paganos Allá con imágenes Y con figuras No, 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 no Eso no es de Dios Eso lo tiene prohibido Dios Y los diez mandamientos Comienzan El número uno ¿Alguien se acuerda Cuál es? No tendrás Dioses ajenos Delante de mí No te inclinarás Ni los honrarás Número dos No te inclinarás A ellos Ni los honrarás Amén Eso está en el capítulo Veinte de Éxodo Y ahí en adelante Creo que el verso 20 Dice claramente No hagáis conmigo Ninguna imagen Ni de plata Ni de oro Haréis Por eso el altar De su casa Es un lugar Donde usted ora Donde usted se arrodilla Donde usted levanta Sus manos Donde usted invoca El nombre Que es sobre todo Nombre El nombre de Jesucristo Usted debe tener Un lugar En su casa Un altar En su casa Un lugar Donde usted se encuentre Con el Dios Todopoderoso No sé si mi esposa Se acuerda Donde era el lugar De nuestro encuentro Cuando éramos novios En ese lugar Teníamos allí Una piedra Y ahí Esculpimos El nombre de ella Y el nombre mío Ahí nos encontrábamos Pero ahora Nosotros tenemos Al Dios vivo ¿Tienes un lugar En tu casa Para Él? ¿Tienes un altar Para Él? Espero que lo tengas O si no Diga Ouch Porque el televisor Tiene su lugar ¿Verdad? Y ahí te sientas ¿Cuánto tiempo? Entonces ¿A quién Adoras más? ¿A Dios O al plasma? Número tres Tienes que tener Un altar En tu corazón Pon tú la mano En el corazón Y dile al Señor Señor Aquí hay un altar Para ti Este altar Yo no estoy Sentado ahí No tengo Sentado a nadie Solamente Este lugar Es para ti No más ¿Me están oyendo Hermanos? Ya vamos a hablar Más de eso El altar Es un lugar De adoración Y es un lugar De Ahí está la lista El que lo quiera Anotar Anótenlo hermanos Para que no se le olvide Porque todo esto Le trae beneficios A su vida Esto Desboca Sobre usted Bendiciones A granel Amén Esto No Lo encontramos En el internet Esto Me lo mandó Dios Aquí Esto es Para esta congregación Para los que están oyendo Esto nos lo entrega El Señor Directo Amén Amén El altar Es un lugar De adorarnos Y es un lugar De comunión Con Dios De encuentro Con Dios Es un lugar De refugio Diga Refugio Es un lugar De refugio David tenía Un altar Así Dice El salmo 18 El salmo 18 Te amo Oh Jehová Fortaleza Mía Jehová Roca Mía Y castillo Mío Y mi libertador Dios mío Fortaleza Mía En el confiaré Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Mi alto Refugio Amén El altar Es un lugar De refugio Diga Refugio Yo me refugio Allí Cuando estoy Menesteroso Yo me refugio En ese lugar Cuando estoy Deprimido Yo me refugio En ese lugar Cuando estoy Preocupado Yo me refugio En ese lugar Cuando estoy Ansioso Alguien reconoce Ese lugar Hermano Ese lugar Ese fue el lugar Que Ana buscó Ella estaba desesperada Su esposo Tenía otra mujer Ella era estéril No podía tener hijos Y tenía una gran angustia En su corazón Que hizo ella Ella buscó Un altar Y en ese altar Vino y consiguió Refugio Levantó sus manos Al cielo Y el Dios De ese altar Le respondió Ella tuvo un hijo Aleluya Y fue un hombre El hombre Uno de los hombres Más santos Que tiene la Biblia Como se llama Samuel Eso fue En un altar El altar Es un lugar De rendición Donde usted dice Ya no puedo más Señor Yo te pongo Esta carga Esta carga Es tan pesada Me rindo Yo traté De hacer las cosas A mi manera Pero ahora No puedo más Te dejo a ti Esto lo tienes que hacer En un altar Amén Ahí te rinde Ríndete Delante de la presencia Del Señor Hermano Hasta cuando Vas a creer Que tú vas a poder Salir adelante Con tus problemas Hasta cuando Vas a creer Que tú crees Que vas a resolver Todo en tu casa O vas a resolver Los problemas Con tu cónyuge No Señor Tú necesitas rendirte En el altar De Dios Levantar tus manos Y decir Señor Me rindo Te entrego Este problema Echa sobre mí Tu carga Que yo te sustentaré Dice el Señor Es un lugar De restauración Hermanos Porque el mundo Nos destruye Nos quita La figura Que tiene Que Dios Nos ha dado Cuando estamos Afuera Nos desarmamos Nos desordenamos Y cuando andamos Mucho afuera Y abandonamos El altar Pues comienzas A autodestruirte Y el hombre Es experto Para autodestruirse Él cree Que bebiendo Metiéndose En una taberna En un club Está favoreciendo Su vida Lo que se está Autodestruyendo El que se intoxica Con bebidas alcohólicas El que se intoxica Con Con El cigarrillo La marihuana Se está Autodestruyendo Cree que tiene Un placer Se está Autodestruyendo El hombre Se autodestruye Pero sabe una cosa Cuando estamos Por allá afuera Hermano Hay un altar De restauración Hay alguien Que nos restaura Y eso sucede En un altar En el altar De la Restauración Digan amén Es un lugar De reconciliación Cuando usted Cuando usted Le falta A Dios Cuando usted Peca Contra Dios Cuando usted Desobedece A Dios Cuando usted Se revela Contra Dios Cuando usted Se amista Con el mundo Se abraza Con el mundo Y con las cosas Del mundo Usted se vuelve Enemigo De Dios Se pierde La relación La amistad Se pierde Y necesitas Reconciliarte Con Dios Y eso Sucede En un altar Por eso La próxima vez Hermano Que venga Esta congregación Y usted Venga Preocupado Y usted Venga Necesitando Refugio Usted Venga A rendirse Usted Venga A una Restauración Usted Venga Pase Al altar Hermano Porque no pasas Que va a pasar En el altar Lo que va a pasar En tu vida Algo grande Va a pasar En tu vida Es que en el altar Está esperándote Dios El Dios Todopoderoso Para hacer algo Contigo Para hacer algo En ti Amén Para producirte Un bien Para darte Una bendición Levante su mano Y diga Gracias Señor Reconciliación De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Las cosas Viejas pasaron Aquí todas Son estas nuevas Y esto Proviene de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Que nos reconcilió Consigo mismo No teniéndole en cuenta A los hombres Los pecados Y nos dio a nosotros Los predicadores El ministerio De la reconciliación Como si Dios Rogase a través De nosotros Reconcíliense Con Dios Hágalo En un altar Alea Acérquese al altar Esta mañana Reconcíliese Con Dios Deje de pecar Porque para cuando Salgas de este altar Cuando te paras Vas a cambiar Tu mente va a ser diferente Cuando salgas afuera Dicen No yo soy Yo estuve en el altar De Dios La presencia de Dios Me tocó Soy diferente Estuve con Dios Estuve en su altar Le adoré a Dios Y esa influencia de Dios Y esa influencia de Dios Está en mi vida Ya no miento Ya no engaño Ya no Ya las cosas del mundo No me gustan Ya ni quiero oír Música mundana Porque te has reconciliado Hermano Las reconciliaciones Son hermosas Y la relación Con Dios No se pierde A través Por Él Se pierde Por nosotros Todos nosotros Hermano Nos enemistamos Con Dios Cuando pecamos Cuando le faltamos A Dios Cuando nos revelamos Pero hay un altar De la reconciliación Cuantos dicen amén Ese altar Visítalo Hay un altar Hay un lugar El altar de Dios Es un lugar De sacrificio No lo olviden Si no hay sacrificio No hay adoración Diga conmigo Si no hay sacrificio No hay adoración Hay que sacrificar Alabanza Que es sacrificar Alabanza Sabes que es Sacrificar alabanza La carne No quiere alabar A Dios Sus manos No quieren aplaudir A Dios Sus pies No quieren moverse Para Dios Usted no quiere saltar Para Dios Pero la carne Si quiere saltar En una discoteca Frente a Shakira Los hombres Dijeron Frente a Ricky Martin Y si No ven como saltan Y no se cansan Le gusta Le gusta Juan Luis Como le gusta La carne Oiga bien Pero en la iglesia Aquí Tenemos que sacrificar Alabanza Sabe que sacrificar Sacrificar alabanza A carne Alaba al Señor Bendice alma Mía al Señor Y no olvides Ninguno De sus beneficios Amén Tengo que Sacrificar alabanza Hermano Ese coro No se dieron cuenta Como lo sacrificamos Esta mañana Cuando dije Olor Fragante Lo cantamos Primero Y lo cantamos Como si ya lo hubiéramos Pero después En el Espíritu Lo cantamos Diferente Eso se llama Sacrificar alabanza El salmista Dijo Bendeciré al Señor En todo tiempo Su alabanza Estará de continuo En mi boca Amén Entonces tengo que sacrificar Tengo que alabar Al Señor En lo bueno En lo malo En todo tiempo Estoy enfermo Ahí en esa cama Alabia al Señor Está sin dinero Lo botaron del trabajo Salga y diga Mente alabo Dios Todopoderoso Mi sustento No viene de mi trabajo Mi sustento Viene de arriba Del cielo Del que hizo los cielos Y la tierra Alguien levante la mano Y diga si amén Hay que sacrificar alabanza Y hay que Presentarnos En sacrificio Vivo Ya le voy a hablar De eso El altar Es un altar De sacrificio Y por último Es un altar De ofrendas Donde tú traes Ofrendas Por eso aquí Los hermanos No pasan con el cesto A que usted Le ponga su ofrenda Usted la trae Al altar Usted le trajo Hoy una ofrenda Al altar Al Señor Lo importante Es que Él se haya dado Gusto en recibirla Porque David dijo Yo no le voy a dar Ofrenda Que no me cueste Porque fácil Es sacar Un billete De los pequeños Pero sacar Uno de estos Está feliz Este billete Porque vino A la iglesia Porque me mira A serio Está Franklin Mirándome A serio Porque no Lo traen A la iglesia Cómo son Decoiciales Les gustan Los billetes De cien ¿A cuántos Les gustan Los billetes De cien? Al Señor También Es un lugar De ofrendas Donde traes Tu ofrenda Cuando Dios Creó Adán Ahí no había Altar Dios tuvo Que hacer Uno Ellos No tenían Necesidad De altar Porque vivían Con Dios No había Necesidad De sacrificio Porque ellos No habían Pecado Pero cuando Adán Decidió Pecar Porque a nadie Le ponen Una pistola Aquí Le digan Mienta Engañe Fume Fornique Odie A nadie Le ponen Usted Lo hace Voluntariamente Usted Decide Faltarle A Dios Nosotros Decidimos Faltarle A Dios Nosotros Decidimos Si mentimos O no mentimos O si Decimos Siempre La verdad Eso Lo decide Usted Pero si No lo hace Le es Pecado Y ellos Hermanos Fallaron Y el Señor Se lo advirtió Todo Le dio Solo Un mandamiento Y a ese Fallaron Con uno Solo Teniendo Todo lo Demás Que había Era rico El jardín De árboles Pero el Señor Le dijo De ese No coman De ese Fruto No coman Pero El hombre Es así Lo prohibido Le llama Más la atención Y que pasó Dios Les había Dicho Les dijo El Señor El día Que coman Ciertamente Morirán Y morir Es Salirse De la presencia De Dios Y Dios Lo sacó De su presencia Pero antes De sacarlos Les enseñó Cómo adorar A Dios Y lo hizo A través De qué A través De un Sacrificio ¿Cuál Sacrificio? Cuando ellos Estaban Desnudos Se dieron Se dieron Cuentan Que la Maldad Estaba Con Ellos Ya Se le Abrieron Los ojos Hacia la Maldad Ellos Trataron De cubrir Su desnudez Con hojas Y el Hombre Siempre Que quiera Justificarse Lo hará De una Manera No Natural No No espiritual De una Manera Que no Es Que no Es Duradera Las hojas No le Iban a durar Por mucho Tiempo Entonces Dios Hace un Sacrificio Sacrifica Un animal Les enseña La adoración Y de ese Animal Saca Pieles Para que Ellos Se vistan Cuando hay Un sacrificio Lo que el Señor Nos está Mostrando Es Aprendamos A ser Justos Ellos El vestido Que les Puso El Señor Con las Pieles De animales Que sacrificó Son la Justicia El Señor Nos trajo A su Presencia Y nos Ha vestido De Vestidos De Justicia Digan Amén Vestidos Con la Coraza De Justicia Dice el Apóstol Pablo En que En Efesios 6 En la Armadura Del cristiano Ahora Oigan bien Hermanos Ahí es Cuando Él Aprende Fuera Del Edén Aprende A hacer Altares Posteriormente Sus hijos Caín y Abel Lo hacen Ustedes Saben Y todos Sabemos Lo que dice La escritura En Génesis Capítulo 4 Verso 3 Y Aconteció Que Andando El Tiempo Que Caín Trajo Del fruto De la Tierra Una Ofrenda A Jehová Y Abel También De los Primogénitos De las Ovejas De lo Más Gordo De ellas En ese Tiempo No eran Billetes Pero Si fueran Si ponemos Ovejas Por billetes De cual Billete Trajo Abel Por aquí Hay una Unción Especial Económica Por acá Hay un Silencio Sepulcral Si por acá Si ríen Ustedes No se ríen Vuelvo A repetir Eso Abel Trajo También De los Primogénitos De las Ovejas De lo Más Gordo De ellas ¿Cuál Es el Billete Más Gordo? No Señora Todos Son Iguales Ah El de Más Valor Amén El más Gordo De ellas Y miró Jehová Con agrado Sabe Que el Señor Entró Un día Al templo Y cuando Dijo El pastor Vamos a Recoger La ofrenda Él vino Y se Puso A mirar Quien Echaba Y quien No Echaba Él Mira Y dice Aquí Y miró Jehová Con agrado A Abel Y a su Ofrenda Pero no Miró Con agrado A Caín Y a la Ofrenda Suya Porque Él vino Y le Trajo Con simpleza Al Dios Vivo Bueno Después de los Hijos de Adán La Biblia No registra A alguien Que levante Altares Para el Dios Vivo Los hombres Abandonaron La práctica De levantar Altares Al Dios Vivo Y se Corrompieron Cuando Los hombres No adoran A Dios Se corrompen Cuando Tú dejas De pasar Al altar Cuando no Tienes un altar En tu casa Cuando no Tienes Porque si Si no Vienes A este altar No tienes Un altar En tu casa Menos Lo tienes En tu corazón Un muchacho Se puso Un tatuaje Aquí Un tatuaje Aquí en la frente Y después Lo criticaron Por lo que Lo tenía Y le dijeron Le dijeron No pueden Hacer nada Porque ese Tatuaje Que tiene Aquí en la frente Ya lo tiene Escrito En su corazón Lo escribió Primero En su corazón Y luego Lo escribió En su frente Por eso Hermanos Si usted No tiene Un altar Si usted No viene A este altar Si usted Poco viene A este altar Si usted No considera Este altar Si usted No tiene Un altar En su casa Menos Vas a tener Un altar En tu corazón Por eso Cuando los hombres Dejan de levantar Altares O dejan de Practicar la adoración Los hombres Se corrompen Por esta razón Buscar a Dios Y adorarlo Nos conviene Porque Dios Es bueno Y Dios Desea Darle al hombre Bendición Porque hermano Pero el hombre No puede llegar a Dios Si no va A un altar Todos Hicimos un compromiso Con Dios En un altar En un altar Es donde se hace El compromiso Entre un hombre Y una mujer Que quieran vivir En matrimonio Se hace en donde En un altar Y cuando se hace En un altar Donde está La presencia Del Señor Ese matrimonio Es perdurable Pero la tierra Se corrompió De tal manera Porque se perdió Toda comunión Con Dios Solo hubo un hombre Que mantuvo allí Un altar Y ese hombre Se llamó ¿Quién? Noé Por la maldad Que había en la tierra Los hombres Que estaban Corrompiendo la tierra Dios castiga La tierra Con un diluvio Y pero salva A Noé Y a su familia Cuando terminó El diluvio Y Dios Entonces Cuando le permite Salir Del arca Que es lo primero Que hace Noé Génesis 8 20 Edificó Noé Un altar A Jehová Y tomó De todo animal Limpio De toda ave Limpia Y ofreció Holocausto En el altar Pero observen esto Oigan bien Tomó Todo animal Diga conmigo Limpio De toda ave Limpia Y ofreció En el altar Y ofreció Holocausto En el altar Pero dice aquí Y percibió Jehová Olor Fragante Olor Grato Y dijo Jehová En su corazón Mire lo que dice Cuando hay En un altar Sinceridad Cuando hay Sacrificio Cuando hay Esos elementos Que Dios demanda En un altar Hermanos Yo les quiero decir Ahí hay un pacto Dios hace un pacto Con nosotros Y ahí pactó Con Noé No volveré más A maldecir La tierra Hermanos Si la tierra Todavía produce Se lo debemos Al altar Que levantó Noé Si Dios No volvió A destruir La tierra Con aguas Se lo debemos Al altar Que Noé Levantó Ese día Porque ese día Dios hizo un pacto Con Noé Puso el arco iris Y dijo Esa señal Será De que yo no volveré A destruir La tierra Con aguas Y aquí dice No volveré más A maldecir La tierra Por causa del hombre Porque el intento Del corazón Del hombre Es malo Desde su juventud Y volveré más A destruir Todo ser viviente Como lo he hecho Mientras la tierra Permanezca No cesarán La cementera La ciega El frío Y el calor El verano Y el invierno El día y la noche Y dice el capítulo 9 Bendijo Dios a Noé Y a sus hijos Y les dijo Fructificad Multiplicados Y llenad la tierra Eso es lo que quiere El Señor Bendijo Dios A Noé Cuando Acaso salió Del arca Y se quedó así No Que hizo Un altar Y el Señor Percibió Olor grato Y Dios Hizo un pacto Con él Y Dios Lo bendijo No será Que queremos Que Dios Nos bendiga No será Que Dios Quiere que a través De este mensaje Su pueblo Alcance Hermano La bendición De Dios No será Que aquí hay Alguien Que pueda Alcanzar Este año Grandes bendiciones De parte del Señor Claro que si hermanos Diga conmigo Olor fragante Cuando Dios Estableció Los sacrificios A Moisés Hermanos Dios Le dijo Le dio Especificaciones De como Debería ser Un altar Y como Debería ser Un sacrificio Y él Ahí lo dice Y ese sacrificio Debe Espectar Un olor Que será Un olor Grato A mi presencia Por eso Cuando tú Vienes Con tu alabanza Cuando tú Te acercas Aquí Cuando tú Vienes Ojalá Que suba Olor Fragante Al Señor Amén Olor fragante Como lo que pasó Aquel día En la casa De Marta María Y Lázaro Ustedes saben Lo que pasó Juan 12 2 Hicieron una cena Marta Servía Y Lázaro Era uno de los Que estaban sentados A la mesa Con él Entonces María Tomó una libra De perfume De nardo puro De mucho precio Mucho precio Era muy costoso De mucho precio Y ungió Los pies De Jesús Y él Lo enjugó Con sus cabellos Y la casa Se llenó De un olor De un olor De su perfume El perfume No ahora No ahora no es ese No es ese Que estaba en esa botella Ahora el perfume Es el que sale Del corazón Es lo que hay Dentro de mí Es mi humillación Es mi rendición Es mi adoración ¿A quién? ¿A quién? A Jesús A Jesús Amén Por eso hermanos Efesios capítulo 5 Verso 1 Dice Sed pues imitadores De Dios Como hijos Amados Andad en amor Como también Cristo nos amó Y se entregó A sí mismo Por nosotros Ofrenda Y sacrificio A Dios En olor fragante El Señor Hermano Fue ofrenda Y sacrificio A Dios En olor fragante Cuando Él Se entregó Por nosotros Por eso Todo cristiano Debe entender esto Debe entender Que hay un altar Y un altar Donde yo ofrendo Y donde yo Hago un sacrificio Y donde vengo Al Señor Y ahí entonces Le ofrezco al Señor Un olor Que sube a su presencia Segunda de Corintios 2.14 Dice Mas a Dios Gracias El cual nos lleva Siempre en triunfo En Cristo Jesús Y por medio de nosotros Manifiesta en todo lugar El olor De su conocimiento Porque para Dios Dice el verso 15 Somos olor grato Olor de Cristo A los que se salvan Olor grato Y en los que se pierden A esto ciertamente Olor de muerte Para muerte Cuantos han ido A un cementerio No es cierto Que hay un olor Característico A que huele Un cementerio Todos dicen A muerto A que huele La iglesia A vida Cuantos vivos Están aquí Amén No puede haber Altar Sin sacrificio Esto lo establece Dios Claramente Por eso hermanos Que es Lo que debemos En un momento Determinado Sacrificar Que es lo que Tú más amas Vuelvo Vuelvo y repito Cuantas personas Madres Le han dicho A sus hijos Hijo te adoro Usted no le vuelva A decir esa expresión A su hijo Nunca más Usted puede llegar Hasta amarlo Hasta ahí Con todo su corazón Dígale como quiera Pero no le diga La palabra adorar Porque la palabra adorar Es exclusivamente Para el Dios del cielo O también Cuando usted le diga A su esposa Que la ama No Que la adora O cuando ella le dice Papito te adoro No se lo reciba Dígale Ameme todo lo que quiera Pero adorar Es para el Señor Póngala en cintura No hermano Tomás Hay que ponerla en cintura A la esposa Cuando No está haciendo bien Las cosas Por eso hermanos Dios le dijo A Abraham Abraham Sacrificame A tu hijo A tu único Le hago la pregunta Ese era el único hijo Que tenía Abraham No Tenía otro Pero el Señor Le dijo A tu único Porque ahora no tenía Sino a su hijo Es toda la atención La tenía ahí en él Y se había olvidado De Dios Y el Señor le dice Sacrificalo Y todo lo que quite La atención de Dios En su vida Se vuelve un ídolo suyo Y usted lo tiene Que sacrificar Y el Señor Se lo pide en sacrificio Puede sacrificar A ver ¿Cuántos pueden sacrificar El celular esta semana? Silencio Algunos hicieron Hicieron así Si porque es que tienen Más El celular Recibe más atención Que Dios O un juego Electrónico O cuánto sacrifican El Facebook No, no, no Con eso no se meta Pastor Porque eso si hay Eso si duele ¿Verdad? ¿Usted cree que Abraham Le dijo al Señor Con mi hijito No te metas? Madrugó a sacrificarlo Madrugó a sacrificarlo Hermanos Eso es lo que El Señor quiere Por eso Hoy día La iglesia Lo que debe sacrificar Es nosotros Nuestra propia vida Amén Debemos sacrificar Nuestra vida ¿Qué clase de vida? Tenemos que sacrificar Tres cosas Nuestra carne Tenemos que sacrificar El pecado Y tenemos que sacrificar El mundo Amén Tenemos que hacer morir La carne El pecado Y el mundo De nuestras vidas Eso es lo que el Señor Quiere que haya Que nos sacrifiquemos Y por eso El apóstol Pablo Dice en Galatas 2.20 Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Vive Cristo en mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Es decir que el Señor Él ya había sacrificado Todo Y ahora El que vivía en Él Era plenamente Jesús ¿Me están entendiendo hermanos? Por eso es importante No descuides el altar Porque si tú lo descuidas Se desordena Si tú descuidas El aseo de tu casa ¿Qué va a pasar? Viene el polvo Viene la mugre Viene el mal olor Y cuando tú descuidas tu vida Cuando tú descuidas tu altar Se desordena Y hay que restaurarlo Y así estaba El altar en los días De Elías En Israel El altar estaba desordenado Habían dejado de hacer las prácticas ¿Por qué? Porque ahora tenían altares Para Baal y para Acera Estaban haciendo Ofreciéndole sacrificios A otros dioses Y el Señor Le dio celos Y sacó al profeta Le dijo Bueno vamos a ver Quién es Dios aquí Quién es el que verdaderamente Tiene el poder Así que vino La gran confrontación Baal y Dios Baal y sus profetas Y Dios Y su profeta Elías Ustedes saben lo que pasó Next Next ¿Qué pasó? El Señor hizo descender Fuego Next slide please Ordena tu altar Renueva tu altar Este año Renueva tu altar Antes Orabas más Ahora oras menos Antes te levantabas A las 5 de la mañana Ahora ya no oras así Antes venías más temprano A la iglesia Y te arrodillabas En un lugarcito En el altar Ahora ya no lo haces Si no lo haces aquí Menos en tu casa Y si no lo haces en tu casa Menos en tu corazón Porque quiero decirles A la iglesia ¿Qué hace Dios En un altar? Ahí viene Dios perdona Dios liberta Dios sana Dios limpia Digan amén Dios santifica Dios en un altar Da dirección Dios en un altar Restaura las vidas Dios en un altar Levanta al caído Dios en un altar Fortalece al débil Dios en un altar Llena con el Espíritu Santo Dios en un altar Óyeme bien Reparte dones espirituales Digan amén Hermano Dios en un altar Perdona los pecados Amén Dios en un altar Liberta la cautividad Dios en un altar Sana las enfermedades Limpia Santifica Da dirección Restaura Levanta al caído Da fuerzas al débil Llena con el Espíritu Santo Y también Reparte dones ¿Cuántos creen eso? Esta mañana Hermano lo invita A que levante un altar Para el Señor Estoy terminando Cuando en el altar No hay respuesta Dice no Pero yo tengo mi altar Pero no tengo respuestas Ya les voy a decir Por qué razón Número uno Porque no hay amor Porque no hay fe Y porque no hay pasión Para Dios Usted no ofrendó Compasión hoy Porque yo les digo A ustedes Necesitamos para la renta Necesitamos recoger aquí Para cumplir la renta Ese día Los hermanos Duplican Triplican La ofrenda Hay que hacer eso siempre No Vuelve otra vez A hablar el pastor De esto No Es que Les estoy llamando Para que ustedes Hermanos Si no hay respuesta En un altar Es porque No hay amor No hay amor ¿Saben una cosa? El Señor me dijo a mí Mire El Señor me dijo a mí Cuando tú le vas a dar Un regalo a tu esposa Dale lo mejor Amala El Señor me dijo Amala Y un día me dijeron Pero usted ¿Por qué no le da esto? Que es un poco más barato Y le dije No le voy a dar lo mejor Porque el Señor me dice Amela O no le dice a los esposos Amelas Si Señor Hebreos 11.4 Dice por la fe Dije que hay que tener Porque no hay fe Ni hay pasión Por Dios Hebreos 11.4 Dice por la fe Abel ofreció a Dios Más excelente sacrificio Que Caín Por lo cual Alcanzó testimonio De que era justo Dando testimonio De sus ofrendas Y aún Muerto Habla por ella Habla por ella Es decir Que esa ofrenda ¿Cómo no va a No va a haber Aprobación de Dios En el altar Si lo hacemos Con pasión Lo hacemos Con fe Y lo hacemos ¿Con qué? Con amor Por eso hermano Lo que le vaya a dar a Dios Dese lo bueno hermano Si no O si no No haga nada ¿Oyeron hermanos? Mejor no ofrende Mejor no ofrende Si usted no lo va a hacer Con amor Con fe Y compasión Por eso es que Hebreos Habla de Abel De la ofrenda Del sacrificio Que hizo Y acuéstese temprano Los sábados de la noche Para que no se duerme En el culto Porque es irreverencia Ante la palabra de Dios No estoy predicando Historias Estoy predicando La palabra de Dios Usted debe estar atento Número dos Porque no hay sinceridad No hay sinceridad ¿Sabe qué es sinceridad? Es sincera ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es sincera? Bueno Vamos a mirar en la calle Una mujer cristiana Y una mujer mundana La mujer mundana Está llena de cera Porque tiene pinturas Tiene todo eso ¿Verdad? Pero la mujer cristiana Está sincera ¿Lo entendieron O no lo entendieron? El Señor quiere que tú Vengas sin ninguna añadura Sin ninguna cosa Sin ningún prejuicio Sin ninguna justificación Eres lo que eres Te está yendo mal No le meta la culpa a nadie El culpable eres tú Tú eres el desobediente Tú eres el testarudo La testaruda Tú eres la dura La dura Arregla ese problema No vengas aquí a justificar Es que ese marido Que tengo No me deja orar No me deja ser La cristiana Que debo ser Ese marido Me pone tropeado Esa enfermedad Ese trabajo Y siempre tenemos algo Ese trabajo No me deja ser consagrado No me deja consagrar Esa televisión Esa novela No poco me deja consagrarme Con sinceridad Preséntese a Dios Por eso no hay respuesta Porque no somos sinceros Ponga aquí delante El problema Señor Este es mi problema contigo Tú lo sabes Póngalo Y ahí Señor Renuncio a eso Porque en un altar Hay que hacer Esa clase de pronunciaciones Y cuando venga un altar Venga en humillación Primera de Pedro 5 6 dice Humillados pues Bajo la mano Poderosa de Dios Para que los exalte Cuando fuere tiempo Echando toda vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él tiene cuidado De vosotros Alguien reciba Esa promesa En esta hora Le estoy diciendo Cuando venga el Señor Porque el Señor Mira Oh De cerca A quien Al humilde Al que se humilla Pero deja de lejos Mira de lejos Al altivo Nadie puede llegar Al altar aquí Tú me necesitas A mi Dios Es que yo Si soy Dios Si sé predicar Por eso no hay que traer A nadie A las fuerzas Al altar Porque no va a tener La humillación Que se necesita Cuando usted Venga al altar Baje su cabeza Ríndase aquí Señor Y no sea como el fariseo Que subió al templo Y se paró frente Al altar Y le dice Dios te doy gracias Porque oraba a sí mismo Ni siquiera Dios Escuchaba eso Gracias Dios Te doy Porque es que Yo no soy como ese Había otro ahí Arrodilladito Que ni siquiera podía Levantar la cabeza No soy como ese Publicano Fariseo ¿Verdad? Pecador Doy diezmos Doy ofrendas Hago esto Y lo otro Aquí estoy Y el Señor Le dije ¿Quién de los dos? Y el otro estaba Y ni siquiera podía Abrir la boca Y le decía Al Señor Señor Perdóname Porque soy pecador No soy ni digno Ni siquiera levantar Mi cabeza Soy pecador Ayúdame ¿Quién de los Dios? De los dos Salió justificado de ahí Es la pregunta Por eso hay que venir Bajo humillación Ante su presencia Por eso Quieres que haya respuesta En el altar Ven en humillación Humillate Bajo la mano Poderosa de Dios Para que los exalte Cuando sea tiempo Echa toda tu ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene cuidado De nosotros Oiga más hermanos Porque no hay respuesta En el altar Porque no Porque estamos Practicando la injusticia La injusticia Malaquías 2.13 Dice Aquí otra vez Haré cubrir el altar Del Señor De lágrimas Llanto Y de clamor Y no miraré más La ofrenda Para aceptarla Con gusto De vuestra mano ¿Por qué Señor? ¿Por qué? Decían ellos Porque el Señor Ha atestiguado entre ti Y la mujer de tu juventud Contra la cual ha sido desleal Siendo ella la compañera De tu juventud Y la mujer de tu pacto No hizo Él Uno habiendo En Él abundancia de espíritu ¿Y por qué uno? Porque busca una descendencia Para Dios Guardaos pues en vuestro espíritu Y no seáis desleales Para con la mujer De vuestra juventud Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho que Él Aborrece el repudio O el divorcio Y al que encubre Iniquidad su vestido Dijo Jehová de los ejércitos Guardaos pues en vuestro espíritu Y no seáis desleales Es decir Dejen de cometer injusticia Los unos con los otros Cuando hay injusticia Cuando practicamos la injusticia El altar no tiene respuesta Para nosotros ¿Cuándo más? La última Cuando no perdonamos Mateo 5.21 dice Oíste es que fue dicho A los antiguos No matarás Y cualquiera que matare Será culpable de juicio Pero yo digo Que cualquiera que se enoje Contra su hermano Oiga eso Que cualquiera que se enoje Contra su hermano Será culpable de juicio Enoje Que se enoje Contra su hermano Será culpable de juicio Y le diga a su hermano Necio Será culpable Dentro del concilio Escuche esto Verso 23 Por tanto Si traes tu ofrenda Al altar Y allí te acuerdas Que tu hermano Tiene algo contra ti Y eso es increíble hermano No es que tú Que él tenga algo contra ti Oh si Si ahí te acuerdas Dice aquí ¿Cómo es que dice? Si te acuerdas Que tu hermano Tiene algo contra ti Si crees que él Tiene algo No es que tú Le hayas hecho algo Si él Siente que tú Le has hecho algo Ve donde él No traiga la ofrenda Ve donde él Y dile Ven hermanito Pongámonos en paz Es que no quiero Que estés en mi grupo Porque es que No me caes bien Yo quiero en mi grupo Las que me caen bien Las que son mis amigas Que armonía Sáqueme esta de aquí Póngamela acá Pastor No me gustó Como usted Me puso en el grupo Porque es que No me cae bien La otra Que lindo Que unanimidad Vamos a cumplir bien La visión Debería revolverlas A todas Y ponerlas como yo Como yo Como el Señor Me ponga Que las ponga Y así tienen que trabajar Debemos trabajar así Porque son En donde estamos Hermanos Para aceptarnos Los unos a los otros Y si te puso Una hermana Que no te Es que debemos Ponerlas Que no le gustaría Ponerlas a trabajar Claro Así hay menos Bochinche Menos murmuración No Si tu hermano Tiene Es que no me cae bien La hermana No me cae bien No quiero trabajar Con ella No me gusta Que lindo Crees que Dios Te aprueba eso No está bien Y no bajes la cabeza Levántala Levántala Estoy hablando Estoy hablando Para que tu entiendas Que no estás bien Aquí está diciendo Si traes tu ofrenda Y ahí sabes Que tu hermano Tiene contra ti Tu no eres monedita De oro Para que le gustes A todos Pero si tu crees Que le cae mal A alguien Ve Invítalo a tomar un café Venga hermano Nosotros no hemos hablado Mucho Quiero visitarte Pero no para que hablemos De los grupos de comida Háblame de Cristo Quiero hablarte de Cristo Deja allí tu ofrenda Del alto De la tarde Y anda Reconcíliate Primero con tu hermano No es que tu rompiste La relación No le hiciste nada Tu crees que Él tiene algo contra ti Ven ponte en paz Por eso es que No hay respuesta En los altares Por eso es que No ha funcionado Pero yo los quiero Hermano yo quiero Que entendamos esto Porque yo quiero Que esta iglesia Sea bendecida Yo creo que tu Que el altar Haya fuego De aprobación De parte del Dios Cuantos dicen amén Hermanos Y último Y termino hermanos Cuando en el altar No hay sacrificio Es infructuoso Algo tiene que morir De mi vida En este altar Esta mañana Hay algo Hay algo que todavía Dios no ha quitado De mi No ha cambiado De mi En algo le estoy Fallando a Dios Hay algo en mi carácter Hay algo en mi Hay algo en mi corazón Hay algo en toda En cualquier parte De lo que haya Usted sabe En que le falla Muchas veces Es en esa lengua En esos pensamientos En esas manos Yo que se Usted lo sabe Dice el Señor Eso tiene que morir Esta mañana Aquí en este altar Para eso Él quiere efectividad Él quiere un derramamiento Él quiere que haya Aprobación de Dios Él quiere bendición Para tu vida Él quiere que restauremos El altar Él quiere bendecir Él quiere sanar Él quiere libertar Él quiere llenarnos Con su santo espíritu Él quiere hermano Él quiere limpiar Él quiere perdonar Esta mañana A alguien Que esté ahí hermano Sufriendo Hermano Él quiere hacer muchas cosas En nuestro medio Pero nosotros Tenemos que Entender Estas cosas Pónganse de pie Cuántos quieren visitar El altar Del templo Esta mañana Y quieren pasar aquí Hermanas a este lado Y hermanos a este lado Y hablar Y decirle a Dios Quiero restaurar Mi altar Contigo Señor Cuántos quieren venir Y decir Quiero presentarte Un sacrificio vivo Romanos 12 1 dice Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestro cuerpo En sacrificio vivo Santo Agradable A Dios Que es vuestro culto Racional Escuche Hermano O que presentemos Vuestros cuerpos Presenta tu cuerpo En sacrificio vivo Santo Agradable A Dios Algo tiene que morir En ti Algo tiene que morir En nosotros Debe ser esa lengua Debe ser esa manera De hablar De esa manera De ese carácter Debe ser esa situación Hermano De Hepat Kindern De